En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 26 de julio del 2019 Hoy comenzamos un nuevo año maya Durante este año vamos a transitar la energía Del mago magnético El kin número 14 Este año El mago Ish Glifo maya número 14 Nos invita A ver La magia De la vida Viviendo El momento Presente Siendo atemporales Un año Para practicar Y vivir Con integridad Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Nuestra integridad Nuestra integridad Se va a ver Puesta A prueba Es una de las características Del mago Hacer lo que sentimos Correcto Correcto Aunque nadie Nos esté Viendo El mago Ish Nos invita A ser Receptivos A recibir Todo ese conocimiento Que llega a nosotros Tomar lo que nos beneficia Y lo que no Soltarlo El mago La maga Es el guardián De los secretos Aspectado En sombra Podemos tener Un ego espiritual Sentirnos Más avanzados Nos podemos perder En el maya La ilusión Y sentir Querer ese poder Para sentirnos Que controlamos El mago En Luz guía Esta es una guía Es mi poder Oculto No le digo A la gente Cómo debe vivir Simplemente Información El mago Es receptivo Y hay que ser Receptivos Hay que vaciarnos Todas esas Creencias Dejar este Contenedor Vacío Para poder Recibir Un año De mucha Magia Realmente Se va a ser Más presente El conocimiento Ancestral Vamos a comenzar A entender Que los Antepasados Eran mucho Más sabios Que lo que Pensamos Vivían en Armonía A pesar De que hubo Situaciones Densas Vivían en Armonía Con la Naturaleza Nos dejaron Grabado En piedra En códices Mucha Información Para ayudarnos El tono Uno Que le Acompaña Punto Magnético Es la Vibración Del inicio Nos marca Un propósito Es el Unificar Es el Magnetizar Atraer Y es Muy Interesante Como el Mago Este año Aparece Este día Aparece Mucho Indicándonos Ese Propósito De Despertar Realmente Liberar Esas Creencias Darnos Cuenta Que La mayoría De la Información Que se nos Ha Brindado Es para Controlarnos Para hacer Pensar Y actuar De cierta Manera Este tono Uno Nos Nos invita A reflexionar Realmente ¿Cuál es Mi Propósito? Tu Misión Es tu Pasión Es hacer Lo que Realmente Amas ¿Qué es Lo que Amas Hacer? Hazlo La energía Del dinero Va a Llegar Otro De los Propósitos Es Conocernos Y el Mago Es ese Conocimiento Especialmente Por el Poder Oculto De la Mano Que es Su Poder Conocernos Realmente Para evitar Seguir Repitiendo Patrones Evitar Atraer Las mismas Circunstancias Evolucionar En Conciencia Unificar Iniciar Ese Esa Manera De Vivir Que Que Queremos Realmente Pero Nos Da Miedo Dejar Ese Trabajo Esa Relación Adentrarnos Somos Magos En El Jardín Terrenal Vives Con Magia En Tu Vida Guía Nuevamente El Mago Por lo Tanto La Energía Es Más Intensa Se Duplica Porque Es Guía Mago Una Encantada Del Mago Año Mago Hoy es Ser Receptivos A Temporales Vivir El Momento Presente Que Es El Único Momento Ser Humildes Es Una Energía Muy Carismática Son Los Chamanes Las Chamanas En La Cosmovisión Maya Este Año También Ese Conocimiento De Las Plantas Medicinales De Las Plantas De Poder Obtener Más Entendimiento Ahí Está La Verdadera Medicina Del Cuerpo Físico Y Del Alma Las Plantas Son Seres Que Nos Ayudan A Brindar Sanación Entendimiento Si Aprendemos A Honrarlas A Utilizarlas Son Seres Vivos El Kin Análogo El Don Del Día Es La Energía De Chichan Glifo Maya Número 5 Y Tiene Que Ver Con El Cuerpo Físico Prestar Atención Este Año Prestar Atención A Nuestro Cuerpo Físico Escucharlo Porque Es Una Energía Análoga Entonces Puede Haber Una Tendencia Que El Cuerpo Nos Va Empezar A Hablar Y Si Lo Hemos Abusado Si No Hemos Prestado Atención Si Usamos Pura Medicina Alópata Que Nos Desbalancea Es Muy Probable Que Tengamos Algunas Complicaciones Físicas Y Es Para Prestar Atención Ir Más A La Causa Del Problema No Nada Más Suprimo Los Síntomas También Este Año Es Somos Ser Espirituales Teniendo Una Experiencia Física Y Disfrutar De Lo Físico Podemos Podemos Poseer Todo Pero Que Las Cosas No Nos Posean También Responder A Las Situaciones En Vez De Reaccionar Inconscientemente Instintivamente Responder Más Conscientemente Canalizar La Energía Sexual No Confundir Amor Con Sexo Maravilloso El Sexo Pero Se Confunde Con Lujuria La Verdadera Intimidad Es Compartir Con Alguien Nuestros Sentimientos Más Profundos El Poder Oculto Es La Mano Manic Glifomaya Número Siete Y Es El Poder De Sanar Sanarnos Entender Que Todo Lo Que Hemos Transitado Nos Ha Ayudado Hacer Quienes Somos Son Las Herramientas Espirituales Lecturas Astrológicas Entendida Bien La Astrología Ofrende Mucha Información No Nada Más Es Algo Así Como Que La Gente Piensa Que Que No Es Real Que Es Como Mentira Una Cosa Así No Es Así Esa 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 Verdadera Ciencia Entonces Utilizar Estas Herramientas Cristales De Cuarzo Utilizarlos Los Cristales De Cuarzo Nos Ayudan A Obtener Entendimiento La Información De Internet Y El Autoconocimiento No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Y El Reto Del Día Y También En Este Año Es La Semilla Can Glifomaya Número Cuatro Y Tiene Que Ver Con Romper Esas Cáscaras Que Nos Limitan O Sea Nos Han Condicionado A Buscar La Seguridad En Todo Seguridad En El Trabajo Las Relaciones Todo Verdad Venden Seguros De Todo La Raíz De Toda Inseguridad Yace En Esta Adicción El Reto Es Ser Más Espontáneos Evitar Ser Estructurados Y Tan Metódicos Podemos Buscar Tanto La Seguridad Que Nos Mantenemos En Una Zona De Comodidad Y No Crecemos Es Por Esa Que Toda Crisis Trae Un Regalo Y Sin Crisis No Hay Entendimiento La Crisis Nos Hace Salir De Nuestra Zona De Comodidad Sembrar Conciencia Y Empieza Con Nosotros Romper Las Cáscaras Semilla Para Llegar A Ser Lo Que Somos El Tiempo Pasa Eventualmente Dejamos Este Plano Ser Conscientes Simplemente Porque Pensamos Que Esta Vida Física Es Para Siempre Y No Dejamos El Cuerpo Y La Conciencia El Espíritu Tiene Otras Experiencias En Otros Planos Pero Este Plano Es Muy Importante Los Pensamientos Son Semillas Que Tipo De Semillas Se Está Sembrando Positivas O Negativas La Semilla Es La Tensión En Lo Aquello En Lo Que Ponemos Nuestra Tensión Crece Transitando El Castillo Rojo Este Del Girar Del Nacimiento Iniciar Algún Proyecto Especialmente En Este Nuevo Año Maya Y Si Está Relacionado A La Sanación A Lo Ancestral Va A Fluir Muy Bien O sea Hay Muchas Maneras De Que Va Fluir Pero Ahorita Con El Mago Es Tener Es Recordar Que Los Ancestros Nos Dejaron Toda Esta Información El Año Del Mago Magnético Nuevamente Y La Onda Encantada Del Mago Comenzamos También Una Nueva Onda Encantada Una Nueva Trecena Maya Trece Días Y Todo El Año Marcado Por El Mago Por Lo Tanto Estos Trece Días Tenemos El Mago Muy Intenso Sabiduría Ancestral Integridad Magia Ver La Magia De La Vida Ser Receptivos Que es La Receptividad Vaciarnos Para Poder Es como Si alguien Te trata De Dar Algo Y Tienes El Puño Cerrado Estás Agarrando Algo Hasta Que Lo Sueltes No Podemos Agarrarlo Ser Atemporales El Pasado Futuro Y Presente Están En El Aquí Y Ahora Es Este Momento Presente Eso Es Lo Que Somos Somos El Momento Pasado Y Futuro Son Construcciones Mentales El Pasado Ya Fue Fue Presente Pero Ya Fue No Regresa Y El Futuro Siempre Nunca Llega Siempre Hay Un Futuro Es El Aquí Y Ahora Ver La Magia De La Vida Utilizar Ese Carisma Que Todos Poseemos Para Empoderar A Los Demás Pero Es Viviendo Con Integridad Haciendo Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Se Puede Confiar En Nosotros Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Cientos De Personas Se Han Beneficiado Por Una Lectura Decidí Hacer Esto Conocernos Más Cuando Nos Conocemos Realmente Evolucionamos Cambian Las Cosas Conoce Tu Tendencia En Tu Dualidad Tu Luz Tus Sombras Tus Dones Desafíos Retos Mucho Más Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Una Video Lectura 35 Minutos Compartiendo Información De Una Manera Simple Información Que Tiene El Potencial De Cambiar Tu Vida Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma En Este Año Nuevo Cambiar Tener Las Herramientas El Mago Es Ese Conocimiento Para Que Las Cosas Cambien Pero Tiene Que Ser Consciente Porque La Mayoría De Las Personas Somos Muy Inconscientes Vamos Por La Vida Y La Inconciencia Es No Saber Que No Sabemos Si Te Interesa O Alguno De Los Productos O Servicios Visita Factormaya.com Hay Un Enlace Con Toda La Información Gratitud Infinita Por Su Atención Los Reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y Entendimiento En El Camino En La Que Es Hay Un Un Apkú Eva Mayer Ema Oh